El Gobierno Nacional estableció un calendario para el pago de jubilaciones y pensiones en entidades bancarias. Las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas correspondientes al mes de marzo, cuyos titulares posean documento nacional de identidad terminado en 0 y 1, cobrarán el sábado. El domingo lo harán quienes posean DNI terminado en 2 y 3, el lunes los que terminen en 4 y 5, y el martes los que terminan en 6, 7, 8 y 9. Por su parte, las pensiones no contributivas correspondientes al mes de abril serán abonadas el día sábado para los documentos terminados en 0 y 1, el domingo los terminados en 2 y 3, el lunes para los documentos terminados en 4 y 5, y el martes para los terminados en 6, 7, 8 y 9. Ten en cuenta que la atención en sucursales bancarias será exclusivamente para jubilados y pensionados, y no para el público en general. Argentina Unida Argentina Unida Argentina Unida